Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de JoshDesign. Hace tiempo que quería jugar con mi Nintendo Switch utilizando unos cascos inalámbricos y después de buscar mucho por internet me encontré con estos Razer. Es el modelo Barracuda X y en teoría tienen un cacharrito que se enchufa al puerto USB de la consola para no utilizar cables y poder escuchar el audio de modo inalámbrico. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser abrirlos, vamos a echarles un ojo y vamos a ver qué tan fácil es configurarlos. Así que nada, si queréis ver el resultado final, quedad conmigo. Como veis aquí en la caja dice 4 en 1 y si le damos la vuelta vamos a ver que nos dice que sirve tanto para PlayStation como para el ordenador e incluso para la Nintendo Switch y para el móvil, cosa que está súper guay. Si tu móvil tiene USB tipo C también te van a servir estos cascos para poder escuchar música. ¡Gracias! 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 Por a lo que me dedico yo he abierto un montón de cajas de auriculares y tengo que decir que estos son los que más accesorios han traído. Quizás sea por el tema de la compatibilidad que intentan de que estos cascos funcionen en todas las plataformas, pero te vienen con varios cables, con el adaptador para USB tipo C y demás. ¡Gracias! 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 Una cosa que me encanta, y esto ya es un gusto muy personal mío, es que el micrófono se extrae, porque a la hora de que no estoy hablando con nadie o de que no estoy grabando nada, me gusta quitarmelo porque a mí me molesta. Así que esto, para mí, y ya digo que es una opinión personal, es un punto positivo en estos cascos. ¡Gracias! 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 Y ya veis, como os decía, trae todo tipo de accesorios. Trae varios cables, que según para lo que vayáis a utilizar estos cascos vais a necesitar uno u otro, lo ponen las instrucciones. Y me gusta que vienen todos con su abrazadera para guardarlos todos bien compactos y también con sus protectores. Me encantan los cables que tienen protectores en los USB para evitar que se estropeen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos los auriculares como tal. Ya veis que son bastante sobrios como la mayoría de diseños que tiene esta marca y la verdad que son bastante cómodos. Las almohadillas son de tela por lo que evitaremos que nos suden las orejas en verano. Y aparte de todas las conexiones también tiene cierta regulación, aunque no es muy amplia, pero sí tiene cierta regulación de la diadema. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a conectar la Nintendo Switch. Es tan sencillo como coger este aparatito que tenéis aquí y enchufarlo al USB tipo C de debajo de la consola. Encendéis los auriculares y ellos solos se van a emparejar. No tenéis que hacer nada más. También os va a servir el micrófono para poder hablar en los juegos que tengan esa opción. Ya sabéis que la página de Nintendo os pone qué juegos tienen chat dentro del juego, chat de voz. No son muchos, pero algunos hay. Así que si los queréis utilizar para eso, también os va a servir. Y lo último que se me ha olvidado comentar de estos cascos es su precio. Y es que rondan entre los 70 y los 120 euros, depende de si los encontráis en oferta o no. Pero sí que es cierto de que son unos cascos de muy buena relación calidad-precio. Chicos, pues aquí os hemos presentado estos cascos Razer, que son una solución estupenda para poder jugar a Nintendo en inalámbrico. Con una calidad de sonido excepcional y además también tiene micrófono. Ya habéis visto que con este simple cacharrito que se enchufa al USB tipo C de debajo de la consola, no hay que hacer nada más. Los cascos se conectan solos y es simplemente disfrutar de vuestro tiempo de juego. Además, como habéis visto, son regulables para la gente que tenga la cabeza un poquito más grande. Y se pueden almacenar así en planito para que no ocupen espacio. Así que nada, como digo siempre, si os ha gustado este vídeo, suscribíos porque me ayudáis muchísimo. Dejadme vuestro like y vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo con un ordenador o con algún gadget, ya veremos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!